Llevo tu son morena Mira que ya llegué Llegó la carnavalera Hoy aquí haciendo acto de presencia ¿Para qué? Para hacer un simulacro de récord Guinness La Vega Rueda Aquí con todos los casineros de la Gran Caraca Vamos a bailar casi lo que en tu mano Lo pongo yo Si quieres divertirte Y mover los pies Este proyecto es uno de los más importantes En muchos años de historia de la Sacación acá en Venezuela Dado que nos ha unido tantos bailadores Para que algo tan maravilloso como que es la unión La unión por el son, la unión por el baile, la unión por la timba Y que todos nos volvamos por lo menos a partir de ahora en adelante Una familia de bailes Y estamos aquí precisamente para apoyar este proyecto Que Luis Llamos está llevando a cabo Directamente con todas las academias de baile de Venezuela Esto es un preámbulo Ya podemos observar que el récord Guinness Venezuela lo va a tener porque ya lo estamos viendo Es muchísima gente la que está participando aquí Muchísimos muchachos, muchísima juventud Si puedes notar el 70% son jóvenes Eso quiere decir que les gusta, que les fascina Este ritmo latino Como es el son, la timba, la guaracha Todo lo que tiene que ver con lo que es la salsa casino Es algo que viene de las comunidades, de los barrios Es algo que es netamente popular Por eso vemos la masividad Vemos la entrega del pueblo a este tipo de género Retomando el son, señores Rico sabor de siempre Y nosotros en este caso Lo que solicitamos es que las instituciones Se sensibilicen con este trabajo que estamos realizando Que nos apoyen en este sentido Para ser más fuertes Desde la base, sí Pero con el apoyo institucional Lo necesitamos Que el Ministerio de Cultura de Cuba Entienda esto Que el Ministerio de Cultura de Venezuela También lo entienda Y que podamos unirnos Todos los artistas, los bailarines Es decir, la danza, la música En este propósito Que se acerquen a lo que es Retomando el son A la organización Retomando el son Para que se inscriba Para el Récord Guinness Si no se presentan en esta vuelta Se presentan en la próxima vuelta Pero verán que van a llenarse De mucho amor Y alegría Porque esto es lo que necesita Es amor Entre todos nosotros Para que esto funcione Con toda alma Y corazón Hoy estamos cerca De Récord Guinness Sin aplicar Sin aplicar Los demás estados Hoy les digo A ustedes Tenemos totalmente La confianza De tener Más de 4.000 bailarines Bailadores De Salsa Casino Y si Venezuela Vamos a romper Récord Guinness Súmense Súmense que verán Que esto va a ser Un triunfo total El 22 de noviembre Vamos a pasar ese récord Si lo vamos a hacer Si podemos Si podemos romper El Récord Guinness Y sobre todo Para demostrar Que podemos romper Todos los récords históricos Que entre comillas Han roto No creo Lo vamos a romper nosotros Gracias a A ese esfuerzo Que hace el maestro Luis Llamo Así que Seguimos retomando el son Y a bailar casino No lo dejes pa' mañana Que se te pueda acabar Ven pa' la pista Es un baile bien cubano Que se ha hecho universal